Bueno, empiezo Adelando en vertical Aquí tenemos el puente de Juan Pablo Duarte Y parece que estamos en la pista de un aeropuerto Pues no, no es el puente de un aeropuerto Al lado del puente de Duarte Es esta maldición Que recayó a todo este lado Miro a la izquierda Y si giramos hacia el otro lado Podemos ver que aquí hay gente Gente que permanece Escuchando Estos aeropuertos Deprimentos Espectáculos De la Y se vista planta Estrella Del mar de Lo que también llamaba La Y aquí están Estos exactamente son contenidores de las fuerzas del orden Por lo que sean Dice aquí Estos elementos tienen que ser Avoc, Uniperset, Insane, Primoz. Gracias. ¡Ay, Lopena! ¡Suscríbete al canal! ¡Irra bien piensa, Jajajajaja! ¡Eso se llama Peuena, y vamos a ver si te está grabando!